Bueno compañeros, vamos a entonces a mostrarles cómo es que se bajan las notas, las calificaciones de Q10. Entonces recuerden, ustedes entran a la página de la universidad.info, es la virtual, esa es la página nuestra. Entramos allí, entramos a usuario y contraseña, acá, luego buscamos medicina, eso ya todos lo saben hacer. Medicina, buscamos el curso, voy a poner cualquier ejemplo, en cualquiera de los semestres todo se hace igual. Y recuerden que entonces se van por el lado izquierdo, no se vayan a cuestionarios, por favor, no lo bajen de cuestionarios, porque les va a bajar en orden, en desorden. Si lo bajan por calificaciones, en calificaciones entonces lo que vamos a hacer es, selecciona una acción, la acción es exportar y en exportar hacia un archivo Excel, hoja de cálculo Excel. Inmediatamente el sistema le pide obviamente estos datos, se van abajo y obviamente están todos los cuestionarios, tareas y actividades seleccionadas, los deseleccionan y usted por ejemplo saca los cuises o parciales que quiera bajar, yo pienso que deben bajar los cuises y bajar los parciales. Voy a poner un ejemplo acá, voy a bajar estos tres o estos cuatro, le digo enviar, después le digo descargar y van a ver como el archivo baja en orden alfabético, completo orden alfabético, aquí está el archivo, ustedes le quitan estas tres columnas que no las necesitan, amplían acá y ven que el archivo está en orden alfabético, le hacen acá, ya quedan las actividades aquí. Deben verificar sencillamente que puede que haya alumnos que no estén en su asignatura, porque ya están en otras asignaturas, están en la misma plataforma pero no están en otra, entonces ustedes los deben quitar, ¿sí? O a los que no tengan nota y aparezcan en la rayita, pues le colocan, simplemente usted dice que a esos alumnos, el que tenga la rayita lo reemplace por un cero, porque efectivamente no presentó nada, entonces dice reemplazar o reemplazar en todos. ¿Sí? ¿Listo? Todo quedó, donde está la rayita quedó, y este es un archivo que ya descarga en orden alfabético, no lo hagan por el lado de cuestionario, porque la van a embarrar, entonces simplemente esto lo guardan en la carpeta Drogbos, y cuando lo van a meter o a incrustar en su programa de medicina en semestre 1, notas de corte 1, si pertenecen a notas de corte 1, le dan el nombre que es, por ejemplo, cuises de investigación o lo que sea, pues entonces lo guardan ahí. Después cuando lo vayan a incluir en el archivo correspondiente oficial de notas de Q10, deben verificar que el orden de acá corresponda al orden de allá, o que todos los estudiantes estén debidamente registrados, como el caso de esta niña María de los Ángeles Vargas, que por algún motivo no aparecía en la lista, ya está apareciendo en las listas, entonces ya lo pueden meter. Esa es la forma que se hace la descarga de calificaciones. Muchas gracias.